Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, tercer vídeo que me grabo in a row, estamos en directo, como siempre os agradecería que os pasaseis por el enlace que tenéis en la descripción twitch.tv barra cacesin y y oye, voy a aprovechar para hacer un poquito de promo de la página que está básicamente sponsorizando el canal Nada más y nada menos que Tempest, lo tenéis siempre en la descripción, tenéis ahí una página al enlace de todos los productos Tempest en los cuales con el código cacesin Tempest tenéis un 7% de descuento, esto es algo que no había mencionado aún en ningún vídeo y que creo que es importante para que la promo siga adelante y si todo va bien vamos a tener muchísimos muchísimos sorteos, así que sin más, si queréis productos gaming a un precio realmente increíble y encima descontados, por favor no dudéis en pegarle un pegazo de vistazo al enlace que tenéis en la descripción y no olvidéis que con el código cacesin Tempest tenéis ese 7% de descuento ahora sin más, acabado el momento spam, vamos a hablar de este banner y vamos a tirar summons como os mencionaba estoy en directo, así que la gente del chat creo que me está deseando suerte, de hecho me está deseando suerte así que sin más, no me quiero enrollar porque ya bastante rato llevamos por aquí, lo que sí que es cierto es que tenemos muy poquitas monedas 3.800 monedas, lo cual significa que lo más normal es que nos comamos un pito enorme con lo cual vamos a tirar a base de singles, 17 de pity, no me espero absolutamente nada, así que por lo menos un mineta para subirlo a ese ese por fin, vamos para allá sería muy bonito porque en el caso de que me salga, por cierto voy a comprar los tickets y ya está en el caso de que me salga, que sería algo maravilloso un segundo gente, y ahora ya os digo es que solo tengo 14 tiradas por 15 realmente en el caso de que me salga, que sería precioso porque sería el primer early pity que habría tenido en la historia el personaje ese que me ha salido con menor pity ha sido 1 al 60 y pico, que creo que fue Endeavor y le acabé tirando las 100 tiradas sin ningún tipo de beneficio extra más pero actualmente estoy en 17 y obviamente me gustaría mucho que me saliese porque tengo aquí otras 13 tiradas en las cartas que para mucha gente dirá, bueno, 13 tiradas en las cartas, menuda mierda yo no sé qué me pasa en las cartas, de verdad, no lo sé, me salen todas cartas todas las que quieras, personajes ninguno, lo sabéis de sobra, lo habéis visto en anteriores vídeos así que sin más, vamos a tirar 5 singles y quizá tire un multi porque es que un multi siempre renta a tirar así que vamos para allá, vamos a dibujar un corazoncito hoy vamos a ver qué tal se da la suerte, vamos a empezar cariñosos con Tomura vamos a dibujar también una pequeña manita a ver si nos da también algo de suerte por aquí 1, 2, 3, 4 5, habéis visto esta mano, increíble wow, igual hay que dibujar dos manos, maybe igual hay que dibujar dos manos, maybe puede ser mucha gente a T-Shock de nuevo por ese pedazo de Prime de Prime, perdón de T-1, 4 meses y 2 ya te lo agradezco infinito, tío de verdad bueno, personaje B no era lo que esperábamos, la verdad es que no me voy a salir obviamente no me voy a salir obviamente no me voy a salir Dudis lo ha sacado Dudis lo ha sacado y yo lo voy a sacar no lo sé vamos a dibujar otra mano pues me da a mí que lo vamos a tirar todo en singles gente no me gusta no me gusta tirar en singles creo que lo más interesante suele ser multis pero bueno es que si no el vídeo se va a quedar en una duración enana y tampoco hace gracia no creo que un vídeo de 3 minutos sumoneando sea divertido que lo entiendo, ¿no? en el sentido de que de que de por sí teniendo solo únicamente 15 tiradas pues tampoco es que haya mucho que enseñar pero bueno es lo que hay no me puedo permitir más no hay mucho más que mencionaros así que nada seguimos nos quedan 9 tickets más por tirar por favor dámelo por favor te lo pido dibujan a S la S pum, para adelante no ha funcionado gente siempre me decís no, dibuja tal dibuja cual no funciona vamos a poner una A, ¿vale? para que por lo menos nos den una A bueno nos han dado un B pues vale vamos a poner un B para que nos den una A no ha funcionado esto es lo típico, ¿no? llevando fragmentito 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 una estrella dibujamos una estrellita tampoco soy muy bueno dibujando pero bueno tampoco ha salido del todo mal otro fragmentito maravilloso una K de KC vamos, una K de KC perfecto increíble maravilloso y lo peor es que que no va a salir nada como era de esperar ¿no? despearon su SS ¿sabéis si algo más? no lo sé doble S aquí nos va a salir un personaje A A por lo menos ha sido mi neta eso que me llevo por lo menos ha sido mi neta ahora la mineta ganamos ganamos mi neta SS por fin de forma no irónica me hace bastante ilusión era el único SS que me faltaba por sacarte de los A obviamente no de los SS es otro rollo maravilloso ¿de qué me perdí? pues estamos sumoneando hemos testeado ya un poquito a a Tomura y ahora estamos a ver si lo sacamos que no va a ocurrir ¿nos quedan cuántos tickets? dos creo que son dos correcto dos tickets por favor T de Tomura pues hasta aquí el sueño de tirar y conseguir a Shigaraki muy seguramente todo lo que vaya consiguiendo a partir de ahora lo tire en este banner pero bueno estampada estampada nos hemos dejado todos los recursos en este banner a cambio de absolutamente nada más que un Mineta SS que no está del todo mal estamos actualmente en Pity32 de nuevo no creo que lo pueda sacar hasta el momento he tenido la suerte de haber podido tirar lo suficiente en cada uno de los banners sobre todo teniendo en cuenta el refund de Endeavor para conseguir a todos los Featured hasta el momento excepto obviamente Todoroki que no es Featured sino que es un personaje del banner permanente así que me dolería quedarme sin Shigaraki no voy a mentir me dolería bastante quedarme sin Shigaraki pero es bastante probable que esto ocurra así que lo iremos viendo nada más gente me voy a despedir por aquí espero que tengáis la mejor de las suertes en el caso de que decidáis tirar al banner de Shigaraki tenéis un vídeo hablando al respecto sobre si tirar o no aunque he de confesar que este ha sido posiblemente el vídeo que más me ha costado hacer en las últimas semanas o sobre todo que más me ha costado hacer relacionado con con My Hero Academia Strongest Hero para intentar pues bueno daros unas pistas o simplemente orientaros sobre qué debéis hacer es complicado cuando ya no sabemos qué va a ocurrir a partir de ahora en el juego y sobre todo pues bueno si continúa porque ya hemos visto ciertas cositas nada más gente espero que os haya gustado el videíto de Summons espero que tengáis mucha mucha suerte y yo me despido por aquí muchas gracias por ver el vídeo nos vemos hasta luego un saludo Gracias por ver el video.